Te repito, nadie me va a entender Yo te amo hasta el infinito Sólido como un meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Dura, los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfío en que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mil artes dos teroras Solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro gire es pa' parar Hombre, ¿quién vas a amar una hembra? Yo te amo hasta el infinito Sólido como un meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Es el peligro Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Aventura ¡V通ve el conflicto Cuatro, tren! ¡V 감� produced en contra! г Orde, escondido Y este mundo Que lo van a entender Lo veo en superficial como un enigma Que a mí me falta un tornillo de remate y sin salida Un poco trastornado, mami, mía Yo te añoro y te valoro Más que a mi propia vida